Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, de alguna manera, dan la pauta de que no vamos a salir del tema de la crisis económica, que se incrementará sus consecuencias en el ámbito social como cabía de esperar y ya es una realidad, y de que la vieja Europa, la vieja Europa que en las últimas décadas nos miraba por encima del hombro, ahora está experimentando un interesante fenómeno. Los aeropuertos, especialmente en España, no un poco menos en Portugal, y en otros tantos, dan el signo característico de aquel personaje que fue allá a hacer la Europa, así como antes venían a hacer la América. Y ahora se ven familias enteras, familias enteras que se dedican a juntar todos sus bártulos, vender lo que pueden, acumular dinero con tanta y sonante y vuelven a América. Difícil situación, porque el drama recién comienza, pero además las repercusiones de todo lo que ha ocurrido en el área recién se empiezan a sentir, y también se sienten en Estados Unidos porque su economía está mal y una de sus principales fuentes de colocación de sus productos exportables está allí o estaba allí. Pero en fin, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Son ellos los que nos van a permitir demostrar cómo está la situación. ¿Recuerdan el drama vivido por Alemania, primero Francia y luego Alemania en el tema de la contaminación de nuestra querida, contaminada y única? La redundancia aquí solo es para reafirmar el concepto. Entonces, estos son los tramos finales del tren con los residuos nucleares, y ahí están los vagones. Pero esta vez les habíamos mostrado la evidencia con las fotos térmicas, ahora les vamos a mostrar la evidencia con los contadores Geiger. La etapa final fue Lüneburg, Danenberg y Gorloven. Por allí, después de haber cruzado la frontera alemana y haber cambiado de locomotora, seguían los convoyes y las protestas. Pese a las fuertes medidas de seguridad, las continuadas acciones de protestas de activistas antinucleares alemanes han conseguido bloquear el avance del tren de residuos radioactivos, cuyo destino final, como les dijimos, es Gorloven. El convoy estuvo detenido en la estación de Möncheng, gran operativo policial. Las medidas de seguridad fueron extensas, intensas e inoperantes en algunos casos. Pero el primer grupo de Barstow fue desalojado rápidamente, pero los segundos en Hitzaka permanecieron encadenados a las vías. La policía ha afirmado necesitar aún varias horas para desprender a algunos hombres y a alguna mujer que se habían encadenado, con un complejo mecanismo a unas especies de pirámides de hormigón que se las vamos a mostrar. La gente hizo una preparación previa, se fijó por qué bosques podía pasar. La policía también trajo sus elementos de caballería intentando vanamente frenarlos. El primer grupo de Barstow tuvo menos suerte que los siguientes. Desde el jueves las protestas en territorio alemán han sido continuas, sucediéndose las manifestaciones y en algunos casos manifestaciones no tan pacíficas y algo más violentas que las que estamos viendo. La fuerza de seguridad, bueno, esta es la etapa final, ¿no? Gorleben, que es donde está ubicado el cementerio nuclear. Han sido atacados con cócteles Molotov, piedras, bengalas, mientras que los activistas y los medios de comunicación han denunciado el excesivo uso de proyectiles de goma, cañones de agua y gases lacrimógenos. A campo abierto la cosa fue un poco más difícil. La policía alemana ha cambiado de táctica de años anteriores, en lo que buscó rebajar la tensión, para pasar a implantar lo que han definido como tolerancia cero. Los transportes de desechos radioactivos alemanes que regresaban a su país tras haber sido tratados en Francia. Recuerden que estos son desechos alemanes tratados por una compañía en Francia para que sean menos peligrosos y destinados a un cementerio nuclear, pero no por ello sanos. El transporte salió el viernes desde la planta de tratamiento de residuos de La Hague en Francia. Le Hague consta de 11 contenedores de tipo Castor, de 2.500 toneladas de residuos altamente tóxicos. Y viajaron en tren hasta Danenberg, donde estamos ahora, como podemos ver. Feria, también ha sido objeto de cobertura mediática y de choques en algunos casos violentos. Aquí hubo un poco más de creatividad y crearon más problemas cuando se encadenaron a las vías y en algunos casos, y lo vamos a mostrar como le dijimos, pusieron unas pirámides de cemento sobre las vías. Un observador alemán, Mijael Aguilidis, dijo, el Parlamento, era un observador político, ¿no?, de la izquierda de Vesfalia-Renania. Dijo, la fracción parlamentaria que represento de la izquierda del partido de Renania Vesfalia ha decidido observar estas acciones para ver cómo se evita la violencia y estar seguros de que la policía no va a hacer uso irrazonable de la fuerza. Los activistas fueron tirados a tierra, se les trató con una dureza innecesaria en algunos casos. Mi personal impresión de que no ha sido usada como otras veces en los medios de represión, como el gas, pero veo que también en policía tirado en el piso, esto todavía nos da una pintura un poco extraña y no completa de lo que está ocurriendo aquí hoy. Aquí hubo una parte un poco más creativa, como les decíamos, y esto fue en Hitzaker. Pusieron unas especies de pirámides de cemento prefabricadas, y se ataron con cadenas a las vías, y aquí lograron parar el convoy. Esto no fue precisamente del agrado de los que están acostumbrados a tener que lidiar con este tipo de eventos, pero dentro de lo pacífico que se ve, resultó más o menos efectivos estos artilugios, porque realmente se tardaron horas en cortar las cadenas con que se habían atado a las vías, y además en liberar el tramo, que era prácticamente en la recta final hacia el llamado cementerio nuclear. Estas pirámides de cemento fueron fijadas a las vías al norte del país, cerca de la villa de Hitzaker, como decíamos, y fue lo que más logró restaurar el ánimo de los que protestaban pacíficamente, porque ciertamente fue necesario retrasar bastante el convoy nuclear. A las 4 y 40 de la mañana, recién pudieron moverse y trasladarse hasta un punto en que los vagones con los contenedores de material radioactivo pasaron a ser trasladados a camiones de carga de plataforma sin barandas, que también es otra etapa que traerá lo suyo como consecuencia de las protestas que van siguiendo una vía que por más que la cambien está más o menos marcada de antemano, porque ahora sí están cerca del cementerio nuclear. Aquí hubo una interesante demostración por parte de Greenpeace sobre el nivel de radioactividad que llevan esos contenedores, pese a todas las garantías que dijeron a través de los medios de comunicación los encargados de la empresa que reprocesó el residuo nuclear. Muy lentamente fueron llegando al lugar del transbordo y unas 5.000 personas según los organizadores habían invadido la vía férrea a la altura de Harlinger a unos 20 kilómetros de Danenberg. Lo interesante es lo que cantan los contadores Geiger aquí, un experto de Greenpeace Tobias Rydal dijo esto cada uno de estos contenedores, cada uno de estos vagones que pasan por aquí han tenido una medida de dosis de neutrones entre 4 y 5 microsieverts lo que es 500 veces lo que normalmente se puede registrar aquí y luego agregó esta magnitud de 4 a 5 microsieverts por hora es lo que otro equipo de Greenpeace logró medir en abril en Fukushima en Japón. Esto muestra lo mucho que estos contenedores llamados Castor por sus siglas en inglés están produciendo de radiación en el medio ambiente. a esta lentísima marcha tuvieron que llegar hasta una zona de trasbordo y cada uno de los contenedores que aquí vemos vean esto vean la zona de color esta es la medición oficial de Greenpeace vean a la distancia que están del vagón y vean como se registra y como suena ese contador este es Zubias Reidel quien dijo esto es lo que hemos registrado 500 veces la radiación normal medida aquí sin la presencia de estos contenedores y esto es 5 microsieverts por hora es decir muy superior a lo normal aquí y similar a lo que midió en Fukushima en el mes de abril nuestra gente de Greenpeace en Japón. ¡Gracias! ¡Vamos! Finalmente el tren nuclear completó su recorrido después de su partida a Francia y su llegada pero Alemania los activistas resisten en Estados Unidos y esta vez en la costa oeste en la noche unos 800 militantes se encontraron ante un fuerte despliegue policial en Los Ángeles pero los manifestantes decidieron convocar al mayor número de gente posible y en pocas horas un número de indignados reunidos en el parque frente al edificio de la alcaldía de Los Ángeles se había duplicado con la noche de los ángeles y en Estados Unidos de los ángeles en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos